Con el 2022 dando sus últimos coletazos toca echar el tradicional vistazo a todo lo que ha dado de sí este año en materia de videojuegos y en este especial familia de Vandal queremos centrarnos en los proyectos independientes más destacados que se han publicado a lo largo de los últimos 12 meses algunos menos conocidos que otros pero todos igual de interesantes además se incluyen juegos indies lanzados en todas las plataformas Así que sed bienvenidos a la lista completa de los 25 mejores juegos indies de este año Tomad papel y boli porque la cosa promete de verdad Y si estáis listos, ¡vamos allá! I Was A Teenage Shots of Colonies es un juego de ciencia ficción que mezcla una profunda narrativa con batallas con cartas Tiene muchas virtudes que le hacen estar en la lista de los mejores indies de 2022 incluyendo un magnífico estilo de dibujo que le pone la guinda a su dirección artística Sin embargo, es la calidad de su narrativa y en las conscientes decisiones de diseño donde encontramos las principales bondades de un juego al que quizás cuesta entrar Pieza a pieza, casilla a casilla, vamos creando un pequeño pueblo en armonía con la naturaleza Dolph Romantic, un indie que ha salido de su acceso anticipado este 2022, no es el típico juego de gestión tampoco un juego de puzles tradicional Sin embargo, mezcla ambos conceptos Cada baldo se representa una unidad que debemos colocar para ir dando forma a un coqueto entorno además de que su propuesta jugable destaca por lo gratificante que es Han pasado 16 años desde el lanzamiento original de Dwarf Fortress un intrincado simulador tan minucioso y detallista con tantas posibilidades que incluso se hizo un hueco en el Museo de Arte Moderno de Nueva York como uno de los 40 videojuegos con diseños más destacados de la historia La versión que se ha publicado este año en PC incluye un nuevo aspecto más moderno y atractivo para el público general pero manteniendo intacto su aclamado sistema original ¡Qué belleza! Nobody Saves the War de los creadores de la saga Wackmelee tiene ese toque gamberro que le presuponemos a sus autores un estilo artístico cartoon muy llamativo y estimulante que se utiliza para representar unos divertidos sistemas jugables En este caso nos encontramos con un juego de rol cuyo protagonista tiene la habilidad de adoptar múltiples formas para superar obstáculos y enfrentarse a enemigos Esta idea se retuerce y no da tregua durante toda la aventura por lo que es completamente recomendable adentrarse en ella Gestión, combate, recolección, construcción, todo eso a través de cartas Así es Stacklands, un adictivo juego del colectivo independiente Sockpop que se ha convertido en uno de los mejores títulos del año Cuentan con más de 200 cartas que se puede combinar para realizar acciones gracias a un profundo sistema de lógica que nos mantendrá pegados a la pantalla durante las entre 5 y 7 horas que duran sus más de 80 misiones Además es baratito En plena moda de los boomers shooter llega Metal Hellsinger y cambia por completo la forma en la que afrontamos el género con un único pero importante añadido el ritmo Tenemos un juego de disparos en primera persona con demonios, vísceras y armas bombásticas pero de fondo hay una capa de estrategia mucho más profunda de lo que parece que nos fuerza a tener en cuenta la música para enfrentarnos a los enemigos El resultado, divertidísimo No os lo perdáis Madre mía vaya vicio Norco es una aventura narrativa con mucho texto y decisiones Es un juego cyberpunk que deja de un lado las ciudades con neones y nos lleva a un pequeño pueblo estadounidense deprimido tras un accidente petrolífero En busca de su madre la protagonista descubre una turbulenta trama que surge del realismo más sucio y llega hasta lo divino Tiene muy buenas ideas sobre todo en la manera en la que se presenta la exploración de los textos que componen la intrigante trama y además cuenta con un pixel art impresionante Si vemos una captura de The Case of the Golden Idol lo más probable es que acabemos descartándolo porque bonito no es e innovador tampoco lo parece Sin embargo, tras esa fachada se encuentra uno de los mejores juegos de investigación de los que se han lanzado últimamente Se han producido una docena de muertes y tenemos que investigarlas libremente trazando nuestras propias líneas detectivescas con unas minuciosas mecánicas de análisis de las escenas del crimen Sin duda, si le dais una oportunidad puede que os quedéis muy sorprendidos de lo que ofrece El videojuego español Erling Extinction is Forever ha conseguido sorprender más allá de su ya de por sí interesante premisa Ponernos en la piel de una madre zorro para cuidar de nuestros cachorritos en un apocalipsis climático ya nos llamaba poco la atención pero su magnífica mezcla entre juego de supervivencia lateral y narrativa ha terminado por convencernos Tiene mucho trasfondo y visualmente es precioso Sin dejar de ser un juego de skate técnico con un exigente sistema de trucos Oli Oli World se ha atrevido a explorar nuevas fronteras más cercanas a la aventura que al puro desafío Ahora hay varios mundos y niveles en los que jugar cada uno con varios objetivos, personajes e incluso normas que cambian la forma de jugar Los escenarios están muy bien diseñados para sacar provecho de lo que sigue siendo el centro de la experiencia un control minucioso de la tabla ¡Vamos! ¡Porque seguimos! Teenage Mutant Ninja Turtles Reader Revenge No era fácil recuperar la esencia de los beat'em up clásicos de las Tortugas Ninja pero Tribute Games lo ha conseguido con este título brindándonos un juego que desprende amor por el material original y por el fantástico legado que dejaron sus primeros videojuegos al mismo tiempo que sabe aprovechar las posibilidades que brinda las tecnologías de hoy en día para actualizar una fórmula clásica y maravillarnos con un espectacular apartado gráfico y todo ello mientras lo pasamos en grande con las Tortugas Ninja Little Gator Game ha llegado casi al cierre del año para convertirse en uno de los juegos independientes más recomendados de 2022 es una especie de Zelda Breath of the Wild mezclado con Ashore Hike todo con una clara filosofía de diseño de fondo animarnos a disfrutar de la pura diversión del juego infantil es difícil que alguien no acabe disfrutando de sus simpáticas mecánicas de movimiento de su exploración libre y de sus simpáticos diálogos todo representado con un magnífico estilo artístico Stray, el juego del gato Cyberpunk se ha convertido en todo un fenómeno de 2022 su popularidad ha traído consigo mucho debate entre quienes creen que no es para tanto y quienes lo valoran como una de las mejores aventuras del año de lo que no cabe duda es de que su propuesta tiene algo un brillo especial que lo convierte en un juego del que es difícil olvidarse y como poco, también puede presumir de tener una dirección artística buenísima otro de los juegos del año ha sido sin duda Tunic un proyecto que nos encandiló prometiéndonos un Zelda de juguete protagonizado por un pequeño zorro, pero que ha acabado siendo mucho más que eso incluso se le compara con Dark Souls lo cierto es que partiendo de esas comparaciones este laberíntico indie ha sabido encontrar su propio hueco con un desafiante, críptico y extenuante viaje a través de una misteriosa ciudad en ruinas en busca de una respuesta que nunca parece llegar ha sido una de las grandes sorpresas sin duda Shifu se ha convertido en sinónimo de peleas bruscas, golpes secos y ritmo exigente sus combates coreografiados han resultado ser todavía más absorbentes de lo que podíamos esperar en un principio no aptos para quienes busquen una experiencia relajada la estructura roguelike nos anima a jugar una y otra vez en busca de completar nuestra venganza definitivamente hay que tener en cuenta su espectacular apartado a nivel gráfico cuando se estrenó The Starlight Parable vibraron los cimientos del videojuego ahora que ha llegado su versión ultra deluxe con más contenido y a nuevas plataformas no ha sido tan revulsivo como hace una década pero no porque no lo merezca esta edición trae las habituales mejoras de una remasterización aunque por lo que más destaca es por ampliar la fórmula original con más finales igual de mordaces que los que buscábamos hace años muy recomendable para quienes lo jugaron en su día carta arriba, carta abajo iremos enfrentándonos a los enemigos que salpican los vistosos escenarios infinitos que recorremos en busca de la redención Neon White nos pone la piel de un asesino cazademonios que se mueve ágilmente con un mazo de cartas de almas que podremos ir desbloqueando para aumentar nuestro abanico de habilidades estas mecánicas de acción en primera persona se entrelazan con diálogos a lo visual novel que nos permiten conocer más de este curioso mundo celestial Citizen Slip es una especie de Blade Runner a la inversa somos un robot que ha escapado de la fábrica donde lo crearon así que tenemos que buscarnos la vida mientras huimos del sicario que ha contratado la compañía para darnos caza esta interesante premisa se representa en forma de aventura textual con toques de rol y supervivencia tiene textos y diálogos muy bien escritos un estilo de dibujo maravilloso y una trama verdaderamente intrigante y ahora os traemos vídeos con actores reales investigación, misterio y giros de guión sin duda Inmortali es un videojuego de Sam Barlow uno muy bueno además navegando a través de metraje perdido de películas de una actriz desaparecida debemos recomponer una historia hecha a pedazos es de esos títulos de los que es mejor no hablar en profundidad para no estropear la experiencia así que tendréis que hacernos caso e ir a jugarlo directamente no nos vamos a cansar de recomendar Tynakin uno de los indies que más desapercibido ha pasado este año a pesar de ser una magnífica aventura que combina escenarios abiertos 3D con personajes bidimensionales la manera en la que estructura una simple pero divertida historia y la cantidad de secretos que tiene además de su simpático núcleo jugable muy inspirado en Pikmin hace de este juego uno de los más destacados del año y vamos con Return to Monkey Island los diseñadores Ron Gilbert y Dave Gorsman han vuelto a la icónica saga de aventuras gráficas con una entrega que se siente clásica y fresca al mismo tiempo es un espectacular regreso que funciona tanto para los fans más acérrimos Guy Brass, Trip Goop y compañía como para quienes lleguen de nuevas a disfrutar de un videojuego maravillosamente diseñado su estilo artístico quizá lo más criticado del proyecto acaba convenciendo tras un tiempo en acceso anticipado Vampire Survivor se ha coronado como uno de los mejores indies de 2022 por méritos propios su minimalista premisa mover al personaje mientras este lanza ataques automáticamente se explota de manera sorprendentes en sus múltiples escenarios infinitos desvelando una versatilidad que pasa desapercibido para quienes sólo ven aquí un juego adictivo que también lo es con gráficos retro vaya pasada vaya vicio sí, porque alejado de los juegos de terror más comunes pero con la mirada puesta en los survival horror clásicos signalis sabe cómo atraparnos de principio a fin su estética de ciencia ficción oscura y su ágil desarrollo que no se deja atropellar por los puzzles son los principales conductores de esta magnífica obra independiente que nos ha sorprendido este año un claro ejemplo de cómo se puede abordar este género sin caer en las habituales estructuras de miedo facilón en primera persona Rogue Legacy 2 es todo lo que podríamos pedirle a la secuela de uno de los roguelike más celebrados es un más y mejor de manual aunque no por eso deja de lado unas interesantísimas novedades que llevan a la fórmula a un nuevo nivel es más grande, más variado y con más contenido mejor diseñado su jugabilidad es más profunda, ágil y está más pulida reforzando el riesgo recompensa y acabamos con Cold of the Lamb que ya había llamado nuestra atención antes de estrenarse pero cuando salió al mercado terminó de convencernos su singular propuesta no sólo es atractiva sobre el papel esa gestión de una secta satánica de estética adorable sino que además está sorprendentemente bien hilada las facetas de acción directa y organización de una sociedad se entremezclan casi con la misma gracia que están diseñados sus personajes, diálogos y situaciones un juego con mucho contenido y horas de diversión al que siempre, y hay que reconocerlo, apetece volver ya lo creo esto ha sido todo familia de Vandal muchísimas gracias por haber visto este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles han sido los indies del año 2022 que más os han gustado con los que más horas habéis pasado porque os leemos siempre muchísimas gracias y nos vemos muy pronto ¡A jugar!